A Cuba le hacía falta una ley de protección animal, de manera general la sociedad cubana es amante de los animales, pero bueno, siempre hay personas que de mala fe, de mala entraña también se puede decir, maltratan a los animales y para nada, son unos seres vivos que se merecen todo nuestro respeto. Tenemos que abogar por el bienestar de los animales, evitar el maltrato hacia los animales yo tengo animales, me encantan los perros y creo que está muy bien. Considero que esa es una ley que tenía que haberse aprobado hace mucho tiempo, además a veces camina por las calles y ve animales, no sé, enfermos, indefensos y hay personas que a veces hasta por no tener alimento los tira a la calle. Estamos luchando por tener una ciudad limpia, una sociedad protegida, los animales transmiten enfermedades y esos animales se cuidan, se protegen, se tienen en un lugar adecuado para que no transmitan sus enfermedades, nos sentamos cómodos nosotros también. Y los que tienen animales en sus casas, que se preocupen por ellos, que los cuiden, que cuando su perra siempre para, no los tiren para la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!